Quinta semana consecutiva de movilización y los profes siguen en la noticia. Le han ganado el Eclipse, le han ganado la Copa América y hoy salen a marchar por las calles de Linares. Lo que tiene que saber sobre la huelga de profesores es la siguiente nota de Vive Linares. ¿Qué opina usted de esta movilización de los docentes? Sí, completamente de acuerdo y los apoyo en todo. O sea, un pueblo sin educación, no. Mi nombre es Camila Espinoza y trabajo en el Instituto Comercial. ¿Qué opina de que la gente diga que el paro de los docentes, de los profesores, le hace mal a los estudiantes? Bueno, yo creo que de cierto modo, si se ven afectados, no, tampoco hay que ser indiferente a eso. Sin embargo, el hecho de que se diga que se afecta, yo creo que igual hay un poco de incomprensión por el hecho de que a través de estas demandas que nosotros estamos pidiendo, también nosotros vamos a beneficiar no solamente a una generación, sino que a todas las que vienen atrás. ¿Qué llamado le haría a las personas para que se adhieran a esta movilización? Yo creo que tengan más conciencia social, a que piensen de que esta lucha no es solamente por el tema de los profesores. Acá no estamos pidiendo ni un bono, ni tampoco estamos pidiendo gratificaciones, sino que estamos pidiendo demandas justas. Entonces, yo lo que invito a unirse a esta lucha, a apoyar y sobre todo a comprender, porque hay una incomprensión, lamentablemente, y que eso hace que se merme mucho el movimiento. ¿Qué opina de esta movilización de los docentes? Bueno, yo estoy de acuerdo, yo igual soy docente y me parece que es una excelente iniciativa, aparte que la educación pública tiene que cambiar. ¿Qué opina de la movilización de los docentes? Una estupidez porque ellos no se dejan evaluar. Totalmente de acuerdo. Yo soy hija de profesor, sé todo lo que han vivido los profesores durante siempre, así que muy de acuerdo. En este momento los docentes se instalaron en la gobernación, se detuvieron, detuvieron su marchar, se movilizaron desde el colegio de profesores, avanzando por Avenida Valentín Letelier, girando a mano izquierda hacia lo que es la Avenida Brasil y luego caminando por lo que es Avenida Maipú, terminando aquí al frontis de la gobernación. ¿Qué opinan ustedes de la movilización de los docentes? O sea, está bien expresar la opinión y todo, pero yo creo que a veces deberían acatar órdenes porque los alumnos están perdiendo mucha clase. Podemos ver, yo tengo mismos amigos de otros colegios que están en paro y que están perdiendo muchas clases donde uno de los que se perjudican son nosotros y también ellos. Tienen que recuperar clases de repente, sábado, domingo, verano también. Una pregunta cortita, ¿qué opinan de la movilización de los docentes? O sea, igual están en todo su derecho, porque al fin de cuentas ellos son la base de los profesionales de hoy en día. Está muy bien porque es algo que está pasando a nivel nacional y ya mucho tiempo sin escucharlo y encuentro que está muy correcto lo que están haciendo. Sinceramente creo que es algo que se tiene que hacer escuchar y a pesar de que no lo están mostrando, lo considero correcto que siga manifestándose. Yo llamo a los profesores jubilados a que vengan a apoyar este paro docente que llega ya tanto tiempo, dentro de los 10 puntos ya que están pidiendo, está la red histórica. Nosotros deberíamos de estar aquí apoyando también porque nos han contemplado. Bueno y aquí cierro la nota, acabo de llegar del eclipse y la verdad no sé qué está pasando acá. No entiendo esta movilización que me encuentro acá en la ciudad de Linares. Esto fue Viva Linares y nos vemos en otro eclipse.